Hacer el llamado a los comerciantes, a los dueños de gasolinerías o gasolineras, no hay desabasto, tenemos alimentos suficientes, gasolina suficiente, diésel suficiente y está costando menos la gasolina, como nunca está bajando el precio de la gasolina. Ayer fui a Oaxaca, les decía, y en promedio 16.30 la magna, pero hay lugares en los que se está vendiendo a 13.50 el litro. Si ven una gasolinera que está vendiendo la magna en 20, ese es un abusador. Las aplicaciones que funcionan en la ciudad ayudan mucho, ojalá y se usen cada vez más, porque es muy fácil, se puede ver con esa aplicación en dónde está más barata la gasolina y dónde se dan litro al litro y no comprarle a los caredos. En el caso de las ciudades es posible y sí funciona, lo tengo ya probado. Ojalá y Jesús, y eso hoy se difunda más sobre la aplicación del quién es quién, para que todos puedan tener esta información.